El aún alcalde del distrito de Tucumé, Otto Santa María Valdera, cuyo periodo municipal se ha extendido hasta el próximo mes de junio, dijo esperar que la nueva administración regional que lidera Humberto Acuña Peralta, brinde mayor atención a su localidad. Nuestro mandato ha sido prolongado, diríamos, pero hasta que haya nuevas elecciones. Mientras eso, continuamos con el trabajo. Acabo de tener una entrevista con el presidente regional, Humberto Acuña. Básicamente es para ver la posibilidad de que nos apoyen en el financiamiento de obras, obras básicas, ¿no? Hemos hablado de posta médica, por ejemplo, de algunas infraestructuras educativas, que es lo fundamental, ¿no? Entonces, es cierto, ellos ya tienen un presupuesto aprobado, van a ver la posibilidad de reformular, pero en todo caso ya será para el nuevo presupuesto participativo. Santa María Valdera precisó que se necesita el apoyo regional para ejecutar obras que mejoren la calidad de vida de los tucumanos, como en salud y educación, por ejemplo. Acá, de las dos obras que te estoy hablando, estamos hablando de algo de 3 millones de soles, ¿no? 3 millones de soles. Por supuesto que hay muchos más proyectos, tenemos muchos proyectos, pero como usted entenderá, hay presupuestos aprobados que, bueno, pues hay que de una u otra forma también respetar, ¿no? La autoridad distrital señaló también que se está trabajando por ampliar la renovación del sistema de agua y alcantarillado en el distrito. Nosotros en Tucumé hemos ejecutado un proyecto de una primera etapa, ¿no? 9 millones de soles aproximadamente, y que ha involucrado a los puntos críticos, diría, ¿no? Como la laguna de oxidación, un nuevo pozo, el tanque elevado, la línea de impulsión a la laguna, la cámara de bombeo, ¿no? La troncal, la vía principal. Básicamente eso es lo que se ejecutaba en la primera etapa. Ahora, estamos preparando un nuevo proyecto para una segunda etapa, que ya es el cambio total de las redes secundarias, ¿no? Eso más o menos debe estar bordeando a los 10 a 12 millones de soles.